Esa dedo, esa dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Aria el dedo, Aria el dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Tenicienta dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Blanca nieve, este dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bella dedo, bella dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¡Buenos días, chicos! Os he traído aquí para que aprendamos todos juntos los colores. Tiddy, vamos a repasar lo aprendido en el cole. Groovy, presta atención, tenemos seis cubos de pintura de diferentes colores. Rojo, naranja, amarillo, verde... ¡Sí, Groovy, tú eres verde y amarillo también! También tenemos cuatro dibujos de princesas Disney para colorear. Bella, Ariel, Elsa y Tiana. ¿Sabéis de qué color es cada dibujo? ¡Ruby, transfórmate en un pincel y ayuda a Phoebe a colorear los dibujos del color adecuado! Empecemos por el primero, Bella. ¿De qué color es su vestido? ¡Rojo, naranja! ¡Eso es! ¡El vestido de Bella es amarillo! ¡Sigamos con el siguiente! ¡Ariel! ¿De qué color es su pelo? ¿Verde? ¡No, Groovy! ¡Su cola es verde! ¿Y qué otro personaje tiene el vestido verde? ¡Exacto! ¡El vestido de Tiana sí que es verde! ¡Y precioso! Entonces, de nuevo... ¿De qué color es el pelo de Ariel? ¿De qué color es? ¿Naranja? ¿Azul? ¿Rojo? ¡Eso es! ¡Su pelo es rojo! ¡Muy bien, Groovy! ¡Elsa! Creo que este es bastante sencillo. ¡Vamos, Groovy! ¡Elige el color de su vestido! ¿Rojo? ¿Otra vez? ¡No, Groovy! ¡Este no es el color correcto! ¡Groovy! 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 ¡Sí! ¡Azul! ¡Habéis pintado todos los dibujos con el color correspondiente! ¡Amarillo! ¡Rojo! ¡Azul! ¡Y verde! ¡Rojo! ¡Como el pelo de Ariel! ¡Naranja! ¡Como la gran melena de Mérida! ¡Amarillo! ¡Como el vestido precioso de Bella! ¡Verde! ¡Como el vestido de Tiana! ¡Y claro! ¡El brócoli! ¡Azul! ¡Como el vestido de Elsa! ¡Y rosa! ¡Como el de la Bella Durmiente! ¡Y como Pops! ¡Qué divertido es aprender! ¡Hola, niñas y niños! ¿Queréis ayudar a Groovy a vestir a Phoebe de personajes de Barbie? ¡Sí! ¡Juguemos a la app Barbie! ¡Qué divertido! Empecemos con la Barbie original. ¡Es mi favorita! Primero tenemos que elegir el top. ¿Cuál es, Groovy? ¡Hm! ¡Ya sé! ¡El top de rayas! ¡No, Groovy! ¡Eso es un chaleco vaquero rosa! ¡Bien, Groovy! ¡Eso es! ¡Es el momento de elegir la parte de abajo! ¡Exacto! ¡Esa es! ¡Encaja perfectamente con el top! ¡Pibby está muy guapa! ¡Pero falta algo! ¡Eso es! ¡Tenemos que cambiarle el pelo! ¡Revisemos los que tenemos! ¡Recuerda que estamos buscando una melena rubia con gafas de sol! ¡Exactamente! ¡Guau! ¡Qué guay! ¡Ahora Phoebe está vestida como la Barbie original! ¡Está preciosa! ¡Sigamos con el siguiente personaje! ¡El Ken Patinador! ¡Así que de nuevo, vamos a escoger la parte superior! ¡Hm! ¡Creo que no sabes cuál es! ¡Meh! ¡Sí! ¡El chaleco rosa con el estampado colorido! ¡Ahora la parte de abajo! ¡Vamos, Groovy! ¡Es el que tiene unos patines! ¡Sí! ¡Esa fue fácil! ¡Buen trabajo, Groovy! ¡Es el momento del pelo! ¡Veamos! ¡Mmm! ¡Necesitamos una peluca de pelo corto rubio! ¡Con una visera estampada! ¡Mmm! ¡No, Groovy! ¡Esa es opuesta a lo que estamos buscando! ¡Exactamente! ¡Esa! ¡Está muy divertida! ¡Estoy segura de que este será el favorito de Phoebe! ¡Los patines molan muchísimo! ¡Pasemos al último! ¡La Barbie Cowboy! ¡Me encanta cómo va vestida! ¡Elijamos su top! ¡Ahora sí que queremos elegir el chaleco vaquero rosa! ¡Eso es, Groovy! ¿Y los pantalones? ¿Sabes cuáles son? ¡No, Groovy! ¡Recuerda que ya hemos elegido esos para la Barbie original! ¡Estamos buscando unos vaqueros rosas de campana y botas blancas! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Y ahora, el pelo! ¡Buscamos una melena larga y rubia con un sombrero de vaquero! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Eso fue fácil! ¡Guau! ¡No puedo creer lo guay que se ve Phoebe como la Barbie Cowboy! ¡Bien hecho, Groovy! ¡Has terminado el juego con éxito! ¡Ahora tienes que elegir tu favorito! ¡El mío también! ¡Adiós! Groovy el marciano ¡Hola, amigos! ¿Jugamos a un juego de memoria? ¡Tenéis que recordar la posición de las parejas de las princesas! ¡Prestad mucha atención! ¡A ver, a ver! ¿Recordáis dónde estaban las parejas? ¡Ariel y Elsa! ¡No! ¡No! Elsa y Bella ¡Tampoco! Ariel y Tiana ¡Nada! Tiana y Ariel ¡Ay! Ariel y Bella ¡Error! Elsa y Ariel ¡Ariel y Ariel! ¡Esto es! Bella y Tiana ¡Casi! Bella y Elsa ¡Nada! Elsa y Elsa ¡Muy bien! ¡Dos Tianas! ¡Así se hace! Y ya solo quedaría la pareja de bellas ¡Y de qué colores son estas princesas! Bella es amarillo ¡Y Ariel! ¡Rojo! ¡Y de qué color es Elsa! ¡Azul! ¡Y Tiana! ¡Verde! ¡Hermel! ¡Qué brutal! ¿Os gustan las princesas? ¡A nosotros nos encantan! ¡Hasta la próxima! ¡Si! ¡Suscríbete!